En la polideportiva del Parque Tapia del barrio El Castillo se jugaron semifinales del torneo interbarrio de microfútbol. Campo Hermoso y las playas van por el título. Bueno, la conclusión de esta semifinal, gran par de partidos, la cancha totalmente llena, muy contento por el acompañamiento de la gente. Los equipos lo dieron todo, lo dejaron todo hasta lo último y eso es lo que queremos mostrar, queremos mostrar el nivel del fútbol de salón de Barranca Bermeja, queremos mostrar que en Barranca Bermeja el microfútbol vive y si hay talento para poder disfrutar los grandes eventos. En el primer juego, el barrio Campo Hermoso venció 3-2 a la vereda Campo 45 del Corregimiento del Centro, con goles de Mauricio Sierra en dos oportunidades y Joana Gudelo en una. Andrés Muralla marcó el doblete para Campo 45. Es un partido muy reñido, muy bonito, como se dieron cuenta. Felices, desde la primera fecha estamos luchando por esto, aún no hemos logrado nada, hay que ser humildes. Se ganó guerriéndola contra un excelente equipo, pero felices, hay que celebrar. En la segunda semifinal, Las Playas hizo lo propio y con idéntico marcador venció 3-2 al representante del Corregimiento del Llanito, con goles de Rommel Contreras y Kehwin Arisa. Para los llaniteros, marcaron Wilfran Morales y José Agámez. Primero que todo vale, gracias a Dios. Una final mala que podemos llegar, partido complicado, un rival muy duro. Gracias a Dios se dieron las cosas, hicimos las cosas de buena manera, pudimos conseguir el triunfo y pues nada, el sábado dalo todo por el todo para ser campeones. Yo creo que fue un partido muy sufrido, demasiado diría yo, con un equipo que corrió y metió y nunca se entregó. Yo creo que el partido va a ser algo similar al de hoy, porque por lo que nos dimos cuenta es un equipo que también se entrega, pero tiene un poquito más de técnica y un poquito más de táctica. De pronto puede ser menos chocado, pero más jugado. La final se jugará el próximo 25 de agosto en la Polideportiva del Barrio Santa Isabel, Comuna 3, a las 7.30 de la noche entre el Barrio Campohermoso y el Barrio Las Playas, quienes disputarán el título de ganador del torneo.